El Deportivo Celaya de la Liga de Expansión presentó su plan de negocios 2022-2027 sustentado en tres pilares y 11 proyectos estratégicos, según lo que comentaron, que tienen como objetivo desarrollar un proyecto deportivo de infraestructura con sentido social con un alto impacto y en el largo plazo. Además, por supuesto, el objetivo principal es la certificación para tener derecho a un ascenso a la Liga MX en 2024, el cual se le ha complicado muchísimo a los equipos de la Liga de Expansión, es por ello que han reforzado también la administración.